¿Qué tal Simmers? Bienvenidos a otra entrega de El Alquimista. Acompáñenme y bienvenidos a este canal de Rusty Sim. Y bueno, como les había prometido la segunda parte de El Alquimista, vamos a tocar algunos puntos. Vamos a seguir explorando el libro de magia. Ya conocemos quiénes son sus profesores, como lo pudimos ver en el anterior vídeo. Les había prometido que íbamos a tocar en esta ocasión los espíritus familiares, que pues me parece ser que son como siete u ocho. Así bien, también vamos a ver de qué otra manera podemos aprender magia de manera autodidacta. En este momento vamos a trasladarnos hacia el domo de duelo. Y pues bueno, a mí me sigue pareciendo maravilloso el aspecto del escenario, el audio. Me siguen volviendo a ser una maga. Y bueno, si pueden ver el piso en este momento, la iluminación que tiene, me parece muy atractiva y que va muy bien con los colores de los magos, ¿no? Entonces vamos aquí a explorar en el domo. Vamos a ponernos a practicar magia. En este caso vamos a practicar magia. Y que bueno, ustedes van a poder ver que es otra manera de aumentar el puntaje de mago que vamos a requerir en nuestro libro de magia para poder conseguir más ventajas de mago. Y pues bueno, mientras Sephiroth sigue practicando, nosotros vamos ahorita pues a poner un poco más amplia la imagen. Vean la animación. Disculpen que se me traba un poco la imagen, se me congele. Pero bueno, a veces hay que cerrar algunas aplicaciones dentro de nuestra computadora para no tener estos lags. Y bueno, seguimos avanzando. Vemos que Sephiroth sigue practicando la magia pilla que lo puse a estudiar. Y bueno, vamos a abrir en este momento el libro de hechizos. Y como podemos ver, ya tengo barras azules en la magia indomita. Ya he aprendido algunas magias como es la Zipsapus, la Congelatio, el Inferno. Congelatio que más adelante la estaremos probando. Y pues dice que son ráfagas de aire frío que congelan a quien le caiga esta magia. Ya tenemos en la alquimia aprendido poción de necesidades satisfechas y poción de náuseas. Y bueno, podrán ver que hay otro tipo de pociones que más adelante les iré practicando. Ahora vamos a dar, practicar magia, magia indomita, que yo ya les había dicho que mi personaje antagónico de Final Fantasy Sephiroth lo quisiera conservar malvado y que así continúe a través de toda esta historia. Y pues nos vamos a adelantar un poco más. Vamos a viajar hacia la escuela de magia. Y en este momento vemos a alguna Sim que está practicando magia. Vamos a ponernos a conocer y hacer un poco de amigos. Y pues bueno, mientras Sephiroth va caminando a conocer a su nueva amiga y a tener una conversación y de manera informal. Aquí vemos una Sim practicando magia. Y pues bueno, me parece bastante bonita la animación. Y bueno, aquí Sephiroth está poniéndose al día. Esperemos que no esté metida en la pata. Y bueno, vamos a ponernos a explorar. Vamos a explorar la magia congelatio. Y a ver, Sephiroth, vamos a lanzar la magia congelatio y... ¡Oh, no! Hemos metido la pata. ¡Completamente! Bueno, aquí se... Bueno, no esperábamos eso. Vean que han cambiado físicamente el color de piel. El skin tone o el color de piel de color azul. Se ve muy bonito. Me gusta la apariencia que tiene. Vamos a darle una ampliación a la imagen. Parece entre un alien. El skin tone me agrada. Esta animación también me agrada. Y pues vemos su carita molesta porque se ha congelado. Eso le da más puntaje a esta expansión de contenido que exista esta interacción y cambio en la apariencia del sim cuando lanzamos este tipo de magia congelatio. Lo vuelvo a repetir. Y pues que pueda cambiar la apariencia de nuestro sim. Veanlo, que ahora se siente incómodo y está de color azul y se me pone a dormir. O sea, por favor, Sephiroth, levántate en este momento porque tenemos muchas cosas que seguir aprendiendo como para que estés durmiendo. Y pues bueno, se me ocurre que lo pongamos a calentarse dentro de la chimenea. Bueno, lo más cercano a la chimenea. Y podamos avanzar con nuestra historia. Y bueno, aquí está Sephiroth calentándose. Vamos a ver que existe un cambio en su estado anímico. Ahora es contento. Y vamos a explorar ahorita el libro de magia. Y podemos ver que Sephiroth pudo haber revertido este tipo de magia con el desvío de poder. Lo cual le da más puntaje para que no se hubiera autolanzado esa magia. De ahí tenemos la descarga. Una vez que nuestro sim está lleno de magia, va a poder descargar esta magia que no es tan buena que la tenga llena las esferas. Vemos algunas otras aptitudes y ventajas que puede conseguir nuestro sim conforme vaya aumentando el puntaje. Entonces ahorita vamos a darle descarga y desvío de poder para que podamos tener el día de mañana más éxito a lanzar magia. Ahora vamos a aprovechar. Tenemos aquí enfrente a nuestra amiga Morgan Frys. Sephiroth anda en modo coqueto. Vamos a preguntarle por su vida amorosa. A ver qué nos resulta. Aunque yo no quiero que mi Sephiroth se junte con Morgan. Espero juntarlo con otro personaje que más adelante estaré subiendo en futuros videos. Y bueno, se me ocurre que vamos a hacer un duelo de magia con Morgan. Vamos a hacer un duelo por conocimiento en este momento, que es lo que más me late. Y pues podemos aprender nuevos hechizos. Esa es otra manera autodidacta, como ya les comentaba, para que nuestro mago pueda aprender magia. Entonces vamos a ir por ese duelo de conocimiento contra Morgan Frys. Y vamos a hacer una captura de pantalla para que podamos ver un duelo. Bueno, previamente a esto, aquí vemos a dos Sims que están teniendo un vuelo antes de él de nosotros. Muy atractivo. Vean qué espectacular. Nos vamos a la captura de pantalla. Ya estamos preparando a Sephiroth contra Morgan. Vemos a Sephiroth. Sí, adelante. Conviértete en ese ser malvado que conocemos de Final Fantasy VII. El escudo de magia me agrada. Y venga, Sephiroth parece ser... Parece ser... Venga. Esa animación tipo Harry Potter. Y Sephiroth la ha metido. Y con ello ha ganado este duelo. Muy bien, muy bien. Y diciéndose, sí amigos, enseño los lunes y viernes. Cuando gusten. Y bueno, vamos ahorita a ponerle stop a nuestro juego. Nuestra partida. Y vemos que ha cambiado. Dice el que vale, vale. Y pues vean esa victoria. Esa cara de victoria que trae. Y vamos ahorita a ver nuestras ventajas. Que hemos aprendido con este duelo. Y vemos en nuestro libro de magia pilla. Que en Cándilis... En Cándilis. Convence a dos cints de que se propongan... De que se pongan en estado coqueto. Ok. Ok, ok. Vale. Entonces, yo creo que vamos a probar de qué va esta magia pilla. Que hemos aprendido con el duelo contra Morgan en este encuentro. Entonces, vamos a poner como conejillo de Inas precisamente a la maestra pilla. A la maestra de magia pilla. Vamos a poner aquí hechizos. Y vamos a darle en Cándilis. Nos sale con quien pudiéramos probar en Cándilis. Y lo vamos a hacer con este neofito mago. Vamos a darle play. Y Zephiroth, ahí ven el libro. Un puntaje de libro de magia. Que salió encima de la cabeza de Zephiroth. Parece que no salió todo bien. Oh my god. No esperaba esto. No, no, no. Esto no puede ser. Yo no esperaba que Zephiroth se fuera a besar con ella. Nos ha salido al revés hoy todo. Hemos metido completamente la pata. Ahora vamos a realizar una poción en nuestro caldero. Vamos a seleccionar preparar poción. Y nos sale poción de necesidades satisfechas. Y bueno, vemos que tiene un color morado. Y vamos en este momento a aprovechar a que nuestras pociones salgan con mayor velocidad. Para poder realizar este tipo de poción es necesario que contemos con bastantes manzanas. Las cuales pueden comprar en el callejón de hechizos. Pero bueno, para realizar pociones se lleva mucho tiempo. Vean, tuve que aumentar la velocidad del video para que pudieran ver el resultado que sale de preparar pociones. Y ahora lo que vamos a hacer es invitar a otro mago o algún sim amigo. En este caso vamos a invitar a Morgan, mi conejillo de indias. Con la cual hago muchos duelos. Y pues bueno, aquí vemos a Zephiroth que bien se ve en el espejo. Se ve bastante atractivo preparando su poción. Qué cansancio. Qué cansado para él. Y bueno, se añade Morgan a preparar esta poción con nosotros. Y esto hace que aumente la velocidad de preparación. Y entre más magos o sims se unan a crear pociones en el caldero. Más rápido va a salir la poción. Y vamos a ganar más puntaje de magia. Que vamos a necesitar para poder comprar ventajas de magia. Y bueno, en este momento lo que vamos a hacer es embotellar todas las pociones de magia. Por cada vez que ustedes preparen algo en el caldero. Nos salen aproximadamente cuatro porciones. Y bueno, vamos a hacer algo bueno con Morgan. Vamos a regalarle un matraz de poción mágica. De necesidades satisfechas. Porque pues me cae bien. Entonces vamos a buscarlo. Un regalo amistoso a Morgan. Aquí tenemos nuestra poción de necesidades. Y pues bueno, vamos a ver la interacción que tienen estos dos buenos amigos. Repito, no va a ser la pareja de Sephiroth. Y vean qué linda. Me agrada esta chica. Y digo, se me hace una buena amiga. Algo así como a Eris. Pero bueno, ella no va a ser a Eris. Y pues aquí pueden ver. Tenemos tres pociones de necesidades satisfechas. Y vamos a tomarnos una para que puedan visualizar la animación. Y ver cómo es que nuestra barra de necesidades se van llenando. Y que va cambiando a muy inspirado. Me agrada esa cancioncita tipo Harry Potter. Que suena en el fondo cuando se ponen inspirados los Sims. Y bueno, se ha llenado con este tipo de magia nuestras barras de necesidades. En este momento lo que vamos a hacer es. Vamos a ir a nuestra casa para que podamos recoger lo que nos ha llegado. A nuestro correo. Y verán el famoso kit que yo les platicaba al principio de este video. En el cual nos hacen llegar un kit de mago que contiene. Ya ven, por ahí se ha recogido todo lo que ha habido en el buzón de correo. Y vean, tenemos al fin un obra de espíritu familiar. Lo cual les había prometido que íbamos a tocar en este video. Y vamos ahorita a explorar con él. Vamos a probar. Vean la casa de Sephiroth. Esta casa ya la he subido para compartir. Se llama Bralia Castle. Para quienes gusten pueden descargarla. M-I-D, Rusty Sims. Y bueno, vamos a colocar este orbe arriba. A ver, vamos a colocarlo en la chimenea. Y miren, tengo ahora tres escobas. Cada una es de diferente estilo. Vean, ahí está nuestra mopa que compramos en el anterior video. Y vamos a colocar por acá. A ver, a ver, a ver. Otro espacio que haya para colocar otra de las escobas. Que vino con el kit de iniciación de magia. Vean, esta escoba nudos, macanudos. ¡Qué chistoso! Y por acá tenemos la escoba cohete. Que tiene o genera un tipo de entorno tres. Si la ponemos como accesorio. Ahora vamos a tocar el tema de la orbe de magia. Que tenemos de energía mágica que está a la mitad. Y pues bueno, necesitamos descargar esa magia que estamos teniendo concentrada. Porque si llegamos a tener un límite mayor. Al conservar esta magia podemos inclusive poder hacer daños. Y pues bueno, causar algún tipo de inestabilidad con nuestro cine. Entonces vean esta animación que ahorita vemos para descargar magia. ¡Wow! Me gusta, me gusta. Céfiro tan normal tomando su jugo. Y pues bueno, vean. Ya se vació la energía mágica. Ya no tenemos ese nivel tan aumentado de ello. Ahora vamos a explorar con lo que es el espíritu familiar. Que nos ha llegado en el correo o en el buzón. Y vamos a ponerle a nuestro espíritu familiar un nombre. Y dice, vamos a hacer heraldo de profecías. Si hay quien dice que es un nagurio de mala suerte. Si está presente el cuervo. Entonces vamos a llamarlo Nodashi. Como es la espada de Sephiroth en japonés. Masamune. Y vamos a darle espíritus familiares. Vamos a invocar este espíritu familiar que es el cuervo. Y veamos lo que nos va a salir a continuación. Sí, ahí está Nodashi. Ok, vean qué bonito se ve nuestro cuervo alado de Sephiroth. Le da todavía un toque mágico, espectacular y fantástico a nuestro Sephiroth. Vean, vean. Me gusta cómo lo va acompañando. Y que esta animación sigue respetándose conforme va subiendo las escaleras. A lo que voy es que no existe ningún tipo de lag. O más bien que se quede atrapado nuestro espíritu familiar. Y que bueno, este nos puede ir acompañando a donde vayamos. Yo creo que también si nos ponemos a bañar. Nos va a estar acompañando este espíritu. Y vean, es bonito. Me gusta el color morado que tiene el aura de este espíritu familiar. Lamentablemente veo que no hay más interacciones más que acompañarnos. Entonces, pues espero que conforme vayamos jugando vaya teniendo más habilidades. O se vayan desbloqueando más interacciones con ello. Lucrecia, por favor mamá, no me molestes. Es Lucrecia Crecen, la mamá de Sephiroth. Y bueno, ahorita nos vamos a transportar al portal de magia. Vamos otra vez a visitar el reino de la magia. El reino mágico. Y bueno, vean al fondo. Qué bonito se ve el escenario. Pero vean ese guiño que tenemos. Ese avión que va por ahí. Como llevando un mensaje. Eso me recuerda que se nos viene. Los sims conocen la universidad. Eso es lo que me recuerda al ver ese dinosaurio. Y bueno, ya hemos llegado al reino mágico. Y en este momento lo que vamos a hacer es transportarnos a Concephiroth. Concephiroth a que se ponga a leer algunos libros o tomos de magia. Como les comentaba, es otra manera de ser autodidactas y aprender magia sin la necesidad de tener la presencia de un mago o estar en el caldero. Y bueno, hemos aumentado la velocidad. Y como lo pusimos a leer y vean lo que nos dice el cuervo, nos da un apoyo y confianza para poder estar aprendiendo estos hechizos y magia. Y bueno, aquí tenemos el portal que nos va a llevar al jardín mágico. Ir a los jardines mágicos. Vamos a transportar a Sephiroth con su escoba del domo de duelo hacia el jardín mágico. Y verán, escuchen, me agrada el sonido del ambiente conforme nos acercamos a este inmueble. Vean, vamos a hacer una captura de pantalla, pero panorámica. Vean los colores, escuchen el sonido del ambiente. Este, pareciera que esta estructura estuviera, pues bueno, que alguna ocasión la llegaron a ocupar, pero que pues ya fue abandonada. Me parece ser que no podemos realizar ninguna interacción con este edificio. Vamos a cosechar manzanas, si se dan cuenta. Es muy necesaria para poder seguir creando pociones de necesidades básicas. Vamos, por acá tenemos un árbol de cerezos, cerezos silvestre, que seguramente debe de necesitarse para otro tipo de poción. Vamos a seguir descubriendo. Vemos aquí planta valeriana silvestre, otro de los elementos que se necesitan para poder crear pociones. Y que, pues bueno, no nos suene nada errado que por ahí nos salga alguna otra planta conocida de las películas como Harry Potter o Animales Fantásticos. Exactamente a ese punto y va. Tenemos enfrente de nosotros a la planta de mandragora. No sé si alguna de las pociones lleguen a ocupar jengibre, que no se me haría nada errado que dentro de las pociones estuviera incluido este ingrediente. Aquí tenemos donde podemos buscar ranas, que también son esenciales para poder crear pociones y alguno que otro hechizo. Y vamos a explorar un tanto este edificio abandonado. Vamos a darle a excavar aquí a Sephiroth mientras vamos explorando nosotros este edificio. Vean qué bonito, me hubiera gustado que el sim pudiera entrar y hacer algún tipo de experimento adentro de este recinto. Y pues que vean, las ventanas se ven muy bonitas. Algo que nos recuerda a las ventanas que se incluyeron en esta expansión de contenido. Bueno Simmers, me despido con esa maravillosa imagen de fondo. Los invito a seguirme en mis redes sociales. Pueden buscarme con mi ID Rusty Sims, así bien los invito a conocer mis creaciones que constantemente estoy publicando en este canal. No me despido, nos vemos hasta la próxima.